La muerte de la soldado Vanessa Guillén en una base militar en Texas ha causado indignación en todo el país, especialmente en comunidades hispanas. A nivel local, no solo se exige justicia por la muerte de Vanessa, sino que también se le rinde tributo a la joven. En Omaha, un par de artistas pintaron este mural en honor a Vanessa en un camión de comida en este restaurante en el sur de Omaha durante el fin de semana del Día de la Independencia. Me dolió un poco, ¿no?, por escuchar algo que le pasa a una soldada o soldado. Y también como era 4 de julio, pensé que era una buena edad para hacer una, ¿cómo se dice?, like a tribute. Uno de los artistas, Hugo Zamorano, dice que él y su amigo Yair querían rendir homenaje a Vanessa después de escuchar los detalles de su muerte. Pues a nadie le gustaría que le pasara algo así a su hija o a su hijo o a alguien que aman. So, pues, nomás era algo que sentía yo que necesitaba que hacer para la familia, para su familia, para mí mismo, para decir que yo traté de hacer algo, aunque es algo minúsculo. El arte de Zamorano también ha sido la voz de otros proyectos de justicia social en Omaha, como este mural cerca de las calles 24 y Camden en honor de James Kerlock, quien murió a tiros por el dueño de un bar en una protesta de Black Lives Matter. También a nivel local, el congresista y exoficial militar Don Bacon ofreció sus condolencias a la familia de Guillén y declaró que estaba muy preocupado de que Vanessa pudiera haber sido acosada sexualmente por un miembro del servicio y destacó que es por eso que presentó el Safe to Report Act, para alentar a los miembros del servicio a presentarse e informar estos incidentes sin temor a ser castigados o degradados. Alejandra Cortés, Telemundo, Nebraska.